¿Estás listo? Bueno, es complicado hacer ahora lo que no he hecho durante lo que llevamos de temporada y es ganar 3 de los 4 partidos, ¿vale? O sea, está complicado mucho, mucho, muchísimo, pero bueno, vamos a intentar seguir haciéndolo como lo estamos haciendo hasta ahora, pero ganando, ¿vale? Yo no me quejo, yo creo que estoy jugando bien, incluso considero que en la mayoría de las veces, bueno, pues debería haberme llevado la victoria y bueno, he tenido bastante mala suerte, sí que es cierto también que habréis comprobado, los que más seguís la serie por lo menos, que siempre incluido, bueno, esta vez jugaré 3 partidos, ¿vale? Porque reservaré el último para el partido de la jornada, ya os digo que estos 3 partidos que juego los juego contra el Real Madrid y en toda la temporada todos los partidos que he jugado los he jugado contra el Real Madrid, salvo uno que juegue contra el Manchester City, que fue curiosamente el que se desconectó, ¿no? O sea, el que se perdió la conexión con el rival, vamos. Y claro, eso también hace que se complique un poquito el tema a la hora de jugar con el FC Barcelona, ¿no? Porque igual muchos me decís que este es un equipo, digamos, como que seguro que se me daba bien jugar con el FC Barcelona y francamente no está siendo así, pero claro, también igual es derivado precisamente a que jugar contra el Real Madrid, bueno, yo creo que en el juego, ¿vale? En el juego el Real Madrid tiene ventaja, ¿vale? No es lo mismo Cristiano Ronaldo que Messi, tiene jugadores muy rápidos como, 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 y fuertes, ¿vale? Como Ronaldo, por ejemplo, o Bale, incluso Benzema, Di María es rapidísimo también, no, no tan fuerte, pero sí rápido y bueno, son jugadores que están pensados para el contraataque la mayoría de ellos y francamente, pues si se te ponen las cosas difíciles más aún, si, si es de lo que muchos me oís quejarme, bueno, lo podéis llamar como queráis, ¿vale? Yo simplemente, eh, bueno, pues puedo comentar el partido, puedo decir que que está haciendo un partido muy reñido porque, porque no estaría mintiendo, está haciendo un partido reñido aunque yo tengo la posesión e intento, intento jugar y él tiene las ocasiones cuando me coge a la contra bueno, 1-0, por fin llega el gol, gol santo bendito que, que me cuesta, me cuesta, me cuesta crear, me cuesta crear goles porque el FC Barcelona, sus jugadores, aunque sí, los sí que son rápidos, son bajitos, pequeños, frágiles a la hora de proteger el balón, jugadores como Xavi, Iniesta, Alexis, Pedrito, Messi, ¿vale? son Neymar incluso, son, son jugadores con los que, bueno, tienen, tienen unas virtudes pero tienen unas carencias que en este juego son muy, muy, muy importantes y es la, es la fuerza, ¿no? pero bueno, vamos ganando, la verdad es que, eh, este partido me está saliendo, francamente yo creo que un buen partido, me estoy divirtiendo muchísimo, dando, dando pases y jugando prácticamente no, no he llegado al área, sí que es cierto que yo tampoco, o sea, estadísticamente hablando podéis pensar, pues no he llegado a, a, a tirar, ¿no? a, a, a marcar, ¿no? y esto es de lo que, de lo que hemos hablado mil veces, ¿no? que tú puedes estar rondando, rondando el área rival intentando hacer que te salga un pase u otro pase y sin embargo, todo se soluciona con un córner eh, claro, eh, sí, sí que es verdad, ¿no? si, bueno, yo puedo decir, puedo decir, eh, que golazo de córner me costaría muchísimo mentiros, ¿no? o sea, yo para mí eso no es un golazo esto es un golazo, ¿sabes? o sea, un pase así, ¿no? que poder meterle un, un pase tenéis un tutorial sobre los pases también eh, dividido en, en, en capítulos, ¿vale? para, donde hablo de los desmarques de los pases chulos, de, de las, no sé de las distintas formas que hay de hacer pases y demás y bueno, pues ahí, ahí podéis ver como, como se hace un pase de esos de tacón luego, claro, tienes que ver la, la posición del jugador como, pues, eh, cuál es el momento acertado para, para darlo y luego, pues, que la defensa te deje, ¿no? porque ya sabéis que la defensa en este FIFA eh, prácticamente es automática y se controla sola, ¿no? con aguantar, muchas veces es, es suficiente bueno, pues lo dicho mmm, se va acercando el final de este partido ya recuerdo, eh, son tres vamos ganando los 2-1 así es que de momento, si acabara así si acabara así este partido estaríamos, eh, un poquito más cerca de conseguir el ascenso pero, francamente es, es tan, eh, tan difícil poder pensar que voy a conseguir ascender cuando, cuando en realidad eh, hasta ahora no he hecho prácticamente nada lo único que me he dedicado ha sido a, a jugar y hacer un, un montón de pases sin goles que, pues, que, pues, que eso que, francamente, pues, cuesta costaría creerlo, ¿no? pero, oye, mira hemos ganado uno no está mal, ¿no? no está mal eh, con todo lo que nos cuesta eh, estamos un poquito más cerca ahora ya no es ganar 3 de 4 ahora es ganar 2 de 3 o sea, es que vamos a ver recordamos que el empate o sea, no, no me valdría por ejemplo empatar 2, ¿vale? no se trata de no perder se trata de, de ganar jeje, o sea que me daría igual empatar o perder un partido ¿vale? siempre y cuando ganara 2 ¿vale? eso es a lo que, a lo que me refiero siguiente partido ya veis que otra vez es contra, contra el Real Madrid eh, son partidos similares yo a mí si me dices que que, o sea si me dijeras que que estoy jugando contra la misma persona si no fuera porque el game tag aparece en, en las cabezas de, de los rivales y demás y, y pues varían os diría que estoy jugando contra la misma persona porque el partido es francamente es, es es exactamente igual o sea, esto se, defiendo de la misma manera ataco de la misma manera eh, juega de la misma manera no veo muchas diferencias la verdad y básicamente es un poco de eso de lo que de lo que me suelo de lo que me suelo quejar o de lo que me quejo ¿no? que todo el mundo juega igual en el fútbol los partidos son uno distinto del otro aquí no aquí son todos bastante parecidos y salvo y salvo los goles con sus rebotes y sus historias eh o filigranas o pases de tacón y tal depende de como tú crees el gol ¿vale? la mayoría de los goles ya sabéis como como son yo no no voy a descubrir nada nuevo bueno empezamos perdiendo ya habéis visto ya habéis visto el gol que bueno al menos fue con el pie vamos a ver porque fue un buen gol eh en realidad o sea no no he querido decir nada nada raro eh que no se me eche la gente encima bueno ahí tenemos las estadísticas ya veis que está bastante bueno pues repartido en las ocasiones de gol salvo que la diferencia es que él me ha marcado y yo no y eso es malo muy malo porque si perdiera este partido a ver ganar dos de tres eh resulta dices joder a ver esta dos de tres es fácil pero si empato o pierdo este ya tengo que ganar dos de dos eso suena más complicado ¿verdad? suena más complicado bueno a ver si a ver si conseguimos darle la vuelta a este partido porque la verdad es que realmente ya digo esta eh yo puedo tener la posesión puedo dar más pases puedo intentar jugar como te dé la gana pero en número de ocasiones eh normalmente no suelo tirar mucho a puerta y eso es malo o sea eso en realidad en este juego o sea para este juego es malo ¿no? porque tienes igual tres o cuatro ocasiones y si que y si es verdad que suelo tirar dentro del área ¿no? donde suele ser bastante factible marcar gol pero ¿y si no lo metes? ¿y si la para el portero? como en este caso por ejemplo ¿no? veis que la para el portero dentro del área y bueno te deja un poquito así como diciendo mierda o sea para una vez que tiro ¿no? para una vez que me decido ¿no? a tirar o a intentar meter bueno con respecto a los pases aéreos ya estáis viendo que bueno en este partido estoy intentándolo o sea no es constante ¿vale? es que no me sale o sea no me sale quiere decir y no quiero hacerlo ¿vale? pero si que he metido un par de pases por arriba que no pelotazos ¿no? pero si que meto pases por arriba lo estoy viendo y bueno fruto de ello viene este gol minuto 77 empate a 1 vamos que se puede vamos que se puede es que me lo dejaría muy fácil ¿no? si ganara si consiguiera ganar este partido entonces ya sería ganar 1 de 2 y entonces ya dices joder pues a ver ya ganarás 1 ¿no? de 2 partidos ¿no? las posibilidades son las mismas pero claro contra más partidos vayan pasando se amplían o se reducen y francamente el partido acaba así y empieza a ser esto complicado complicado porque porque este era el único fallo que podía tener y ahora son bueno ya estáis viendo aquí la las bueno la la barra esta de naranja ¿no? hasta donde tengo que llegar necesito 16 puntos para empatado demasiados ¿no? porque en realidad tampoco he perdido muchos he empatado muchos ¿no? he empatado 5 partidos he ganado 2 y he perdido 1 pero claro empatando no se gana eso ni aquí ni en el fútbol de verdad vamos el que empata un montón de partidos está perdiendo 2 puntos por cada partido lo cual quiere decir que si empatas 3 partidos es como si hubieras ganado 1 y hubieras perdido 2 ¿vale? entonces claro yo he empatado 5 y y nada contento con los números ¿no? ¡qué golazo! bueno empiezo palmando empiezo palmando el partido vamos a ver cómo acaba porque la serie la serie podría acabar aquí este es el tercero y último de los partidos que que presento por lo menos hoy ¿vale? así se queda la cosa este este gol este gol que me mete me deja fuera o sea me deja bueno me deja en cuarta división ¿vale? o sea no desciendo ni mucho menos pero pero no continuaría no podría continuar con la serie al me gusta ser sé que hay muchos que me estéis diciendo da igual tú continúa sabes que joder que está guay o lo que sea yo me gusta ser fiel a mis palabras es un reto que me pongo no es una serie no es una serie digamos hacer por hacer ¿vale? es un reto que me pongo yo a mí mismo para intentar ganar es que si no no a ver mira a mí los wager y todas estas cosas las apuestas de jugadores bueno aquí marco yo y empatamos coño bien lo que digo los un wager por ejemplo es un partido por apuestas en ultimate team me juego a güero me juego a no sé quién para mí eso no para mí no tiene gracia yo para mí me gusta más o sea apostarme la honra y el orgullo que no un jugador que vale unas monedas determinadas vamos 2-1 nos ponemos por delante chavales continúa continúa esto y nos quedaría un partido bueno vamos a ver si aguantamos el resultado por lo menos vamos a ver si metemos uno más y nos aseguramos el el poder tener la bueno pues la última ocasión que aunque solo nos nos valdría ganar en el último partido bueno pues al menos por lo menos tenemos posibilidades sería un todo o nada un todo o nada a un único partido si ganamos bien si empatamos o perdemos pues nos quedamos en cuarta terminamos con la serie y nada más que decir vamos minuto casi 50 ya y bueno de momento aguantamos el resultado aguantamos el resultado intentamos seguir jugando como bueno pues como como sabemos jugar o como podemos jugar como nos dejan o como o como o como podemos vale y conseguimos y conseguimos eso no pues el el 2-1 ahí ojo el penalti no bueno nada más aquí aquí esta esta jugada y otra más que que tendrá ya os voy a adelantar que el partido acaba así 2-1 a mi favor esta es la última jugada ya digo eh es prácticamente el partido se basa en que yo tengo el balón intento llegar no tiro por eso no os muestro ninguna ocasión mía porque me quita el balón pues en la frontal del área o en la banda o lo que sea y bueno él me coge ese par de contras pero que no que no hay mucho más no tiene mucho donde rascar estamos vivos el siguiente partido será el partido de la jornada partido que completo que podréis ver eh y nada más chavales yo ya me despido aún estamos vivos adiós adiós el rm b9 v2 esto es rap solo rap mi flamenco nico rapeando y soltando hasta quedarme sin voz en esto de los tutoriales sabes que el ranch es el dios se llama estilo y esto es arte pero Gracias.